¿Qué tal el estudio? ¿Qué tal el estudio? No sé si la fuente es un poco demasiado grande ¿Y sabe dónde es? ¿Y sabe dónde es? En los carteles no lo pone Con el cabreo se me ha olvidado Lo que voy a decir Estoy inventando No sé si la fuente es un poco de hambre ¿Te gusta esta fuente? ¿La que sea? ¿Esta es alzula? ¿Esta es un doble en chique? ¿Esta es la que dijiste que es una puta mierda? No, esta no es Cascadia Esta no es Cascadia Esto es la de... Esto es... Sí, está la parte de todo Esto es la mierda fantástica Depende de dónde lo mire El modo es una mierda ¿Qué dices? Es normal ¿Qué dices? No, es un doble en chique Mira, está, 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 está Está, está, está Está, está, está Está, 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 está bien La H está bien La H está bien, la H está volada El cero no me gusta Ya, pero es que el cero El cero tiene que estar diferenciado En letras monas pateadas De la O y de... ¿Aquí fue la letra para programar? Sí, teníamos que sí Lo que pasa es que no me gusta 2 milímetros de cero ¿La qué? De cero Tenemos una cero A ver, mirado Tenemos una cero Bueno Bueno, ya es, ¿no? No, son y 14 Yo nada más En el cuarto Me pongo a hablar, ¿eh? ¿Eres la MTE ahora? ¿Soy ya? ¿Eres la MTE ahora? ¿Eres la MTE? ¿Eres la MTE? ¿Eres la MTE? ¿Eres la MTE? ¡Ah! ¿Eres la MTE? ¿Eres la MTE? ¡Ah! A ver Va, ya son y 4 Bueno 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 Pues yo vengo a... Yo vengo hoy A terminar de hacer Hola, encantado Mi nombre Mi apellido La fecha de... ¿Es la fecha de hoy? ¿Es la fecha de...? La fecha de hoy Y el número de diapositiva Por si alguien interesa Yo vengo a quejarme de Agile Tenía unas cuantas formas De llamar a la charla Y de hecho teníamos Bastantes documentos Para cómo promocionarla La primera es Agile No funciona Scrum es una forma De hacer los huevos Pero también teníamos Deja de decir cosas En inglés Gilipollas Oye, si quieres Tengo que hacer daily Proba tocar hierba El verdadero nombre De la charla Debería ser Agile no funciona Lo que estás buscando Es Agile Porque a pesar de que Vengo a quejarme De Agile Y de la mierda En la que se ha convertido La charla es un poco También viene un poco A enseñar Qué es Agile Y por qué funciona Y por qué se utiliza Entonces Antes de incluso explicar Qué es Agile Agile se está utilizando En la inmensa mayoría De empresas tecnológicas El 71% De las empresas estadounidenses Punto No de tecnología Están utilizando Algo que llaman Agile Y lo que veo Es que si alguna vez Habéis trabajado Con un método Agile Probablemente ya odiáis Agile Así que no están A ver Entonces ¿Qué es Agile? Pues Agile Es implementar a medias Dos o tres De estas cosas Tener daily meetings Y weekly meetings Importantísimo Hacer trabajo Y ponerles el nombre De sprints Poner a tus empleados A trabajar O las esperas Cuando el cliente Quiere una nueva feature Al final de un ciclo De producción Y demos guías Que podrían ser Powerbridge Cada X días Es fantástico Esto Con esto Consigues llamar Agile A lo que está Haciendo tu empresa A pesar de que no lo sea Muy importante también Utilizar la palabra Scrum Y decir que estás Utilizando Trello O Jira O cualquier mierda Si haces Dos o tres De estas cosas Y las haces mal Tu empresa Está usando Agile Y puedes unirte Al futuro ¿Y qué resultados Te ofrece ayer? ¿Qué resultados Te ofrece ayer? Pues unos trabajadores Que están multiplicando Y te vas cansados O se quieren matar 50% menos de calidad De código Que es muy bueno Para mantenibilidad Sobre todo En proyectos grandes Y ese tipo de cosas Vienen de puta madre Y si tienes un proyecto Muy muy grande Que tiene módulos Y ese tipo de cosas Olvida Te va a estar todo Hiperacoplado Porque tus trabajadores No tienen ni puta idea De cómo hablar Los unos con los otros Sin mencionar términos Que nadie entiende Entonces ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué podemos hacer? Si ayer les está mal ¿O qué podemos hacer? De la respuesta Una respuesta Es Ayer Entonces Ahora que ya he dicho La payasada Que tenía que decir Sobre Agile ¿Por qué? Quiero hablar de Agile Y ¿Por qué me parece Realmente importante? Entonces Lo primero Yo he estado trabajando Con Agile Hace unos meses Tengo Algo de formación En Agile Porque suspendí Un curso de Agile Buenísimo Y después de suspenderlo Dije A ver qué me hace Con este conocimiento Si no Dar por culo A otra gente Sobre Agile Tengo un odio profundo Por Ingeniería del software 1 Entonces Y luego me gusta Que es algo más genial Entonces Yo creo que estos son Razones suficientes Para dar la charla Y creo que estoy Suficientemente formado Para decir Lo que vengo A decir Entonces Antes de proceder Con Qué es Agile Voy a explicar Un poco Por qué Me quejo tanto de Agile Por qué Digo que Agile No funciona Y para hacerlo Pues Voy a poner Como ejemplo Save Save Es una Framework Para implementar Agile En empresas Grandes Significa Esquilabora El framework Y pues Como todos los productos Que se venden De Agile Es una serie De normas Tiene un manifiesto Tiene unos principios Tiene una serie De cursos Tiene libros Tiene todo Para sacar dinero A la permanente De distintas empresas Que lo que quieren Es implementar Agile Y Pues vamos a leer Algunas de las cosas Que dicen Entonces Save Requiere que las empresas Pongan en marcha Cadencias de planificación Y reflexión En todos los niveles De la organización Es decir Para Save Es muy importante La planificación Y reflexión En cada punto De todos los procesos Save Requiere Uy Ahí se ha cortado un poco Mal Save Tiene un comportamiento De liderazgo ágil De metodología Lean Porque solo los responsables Pueden cambiar el sistema Y crear el ambiente necesario Para incorporar Todos los valores Es decir Requerimos de jerarquía Requerimos de gente Que sabe hacer Lo que tiene que hacer Y que lo haga Por último Hay que Bueno no por último Creo que hay ninguno más Hay que adoptar Un punto de vista económico Para entregar el mayor valor Como resultado del trabajo A mí Estas cosas de valor Que incluso El manifesto de año Lo enfoca mucho Siempre es Una de las Uno de los mayores debates Que hay Con respecto a año Porque qué es Valor exactamente Etcétera Pero bueno Está clarísimo El dinero es valor Hay que adoptar Un punto de vista económico También requieren Las empresas Esto ya está Todo lo he repetido Vale Entonces todo esto Es Muy razonable Muy comprensible Si quieres implementar Ayer en tu empresa Tú haces este tipo De cosas que te dicen Y pues Obtienes Los resultados Que he llegado Al cabo de unos meses Se te han ido La mitad de seniors Estás trabajando Todo con becarios Y Puedes decir Que eres una empresa Del futuro Puedes decir Que estás de camino A hacerte una De las grandes Y aquí es cuando Vengo a decir Que Cuál es el problema El problema es que Ayer se ha vuelto Tan inmensamente popular Y se han hecho Tantísimos proyectos Alrededor de Agile O Combinaciones de Agile Con otras metodologías Venta de libros De Agile De gente que tiene Una opinión Ligeramente distinta Se ha convertido Agile Casi en un producto Y el problema De convertir Agile En un producto Es que el mensaje Pues Se pierde En el proceso Entonces Ahora Lo que vengo a leer Es un poco Las ideas originales De Agile En plan ¿Qué dice el manifiesto? ¿Cuáles son los principios? Pues Agile dice Que Hay que priorizar A individuos Y interacciones Antes que procesos Y herramientas Es decir La gente que está Trabajando en el proceso Es más importante Que aquellos procesos Y herramientas Que se están utilizando Dice Que lo que hay que valorar Es software Que funcione En cada momento Hay que olvidarse De la documentación Hasta cierto punto Y lo que hay que tener Es software Que funcione Hay que tener Una colaboración Continua Con el Cliente Porque Si Lo que intentas Es adaptar cambios Hasta los últimos Puntos del proceso Lo que te interesa Es tener una comunicación Continua con el cliente Para la comunicación Continua con el cliente Es muy importante La parte de tener Soporte funcione Porque el cliente Rara vez entiende De especificaciones Ese tipo de cosas Sino que entiende De cosas que pueda Tocar y probar No demos Que sean powerpoints Y Capacidad de respuesta Al cambio Antes que Seguir un Seguir un plan Esto es De las cosas De las cosas Más importantes Que hay Trabajar en software Es distinto Que la inmensa mayoría De ingenierías Que existen Aparte De software Y Necesitamos Una forma Distinta De trabajar En ello No vale Planificar Tenemos Que ser capaces De Cambiar Hasta En el último Punto Del proceso Del proceso Si habéis estado Prestando un poco De atención Estas cosas Incluso Solo los principios De Agile Ya van En contra De algunas De las cosas Que os he enseñado Que decía Save Que Save En teoría Es una framework Para implementar Agile Pero que Lo que te dice Es Necesitas Jerarquía Necesitas Procesos Fuertes Desde arriba De la empresa En vez de Priorizar Los individuos En estructuras De equipo Planas Y Pues eso Planificar Lo menos posible Ese tipo De cosas Entonces Ahora Me hicieron Aprendérmelos Así que Ya Pues ya que estamos Por qué no leerlos Agile Tiene 12 principios En los que Detalla En 12 prácticas Y prácticas Cuál es Que es lo más importante A la hora de Hacer software Esto lo escribieron En los años 90 Un grupo de Researchers Que habían observado Que la forma tradicional En la que se hacen Proyectos de ingeniería No se aplicaba bien A construir software Por distintas razones Que luego Explicaré Principalmente Que El coste De error Es mínimo Y los cambios Son muchísimos Entonces Prioridad número uno Satisfacer al cliente Entregando software Que funcione Dejar de Preguntar una vez Hacer un extra De requisitos Hacer el software A lo largo De un año Entregarlo Y darnos cuenta De Que la mitad De las cosas No se habían entendido Bien Siempre se Se enseña Un diagrama De como De como Construir Un Columpio Que tiene como Seis paneles Lo que quiere el cliente Lo que entiende Este de requisitos A lo mejor Lo puedo buscar Dame un segundo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Hola ¿Pero tú puedes conectarte Durrón premium? ¿Qué te parece? Sí ¿Sí te parece? ¿Y por qué a mí no? Sí Vale Si no Ah no Ya estoy Ya estoy Ya estoy Que ha tardado un poco Bueno Vale este es el el dibujito que siempre se enseña en plan lo que solicita el cliente es un columpio con tres textos el cliente normalmente capaz no sabe lo que quiere lo que entendió el líder del proyecto por alguna puta razón es un columpio que no puede columpiarse el diseño de la lista de sistemas cada uno va haciendo su propia su propia lista, entonces depende en que parte trabajes la documentación del proyecto no existe la implantación y producción luego es nada, una una cuerda que colga y lo que el usuario realmente quería lo que el usuario realmente necesita es que no es la solución normal entonces pues claro lo que dice Agile es que para evitar este tipo de cosas en vez de hablar con el cliente una vez hacer una especificación de requisitos que hay trabajos enteros basados en eso los ingenieros de requisitos y este tipo de cosas son gente que solo se dedica a entender al cliente hacer todo el proceso de desarrollo y luego entregar el software la idea es que no el cliente tiene que ser una parte activa del desarrollo del software voy a cerrar esto y a ver si las presentaciones siguen funcionando parte de esto también es el punto número 2 hay que aceptar cambios incluso en las partes entre las partes más avanzadas del proceso de desarrollo aquí dicen que claro el hecho de poder cambiar el software hasta el último parte de desarrollo pues te da una ventaja competitiva con el resto de empresas me da un poco igual a mi me parece que este punto es el que más problemas causa si tienes que poder ser capaz de hacer cambios hasta en el último punto de desarrollo desde el upper management lo que eso significa es si nos piden cambios en el último punto de desarrollo pues habrá que hacer horas extra y en realidad lo que significa es que debería a ver si hace falta un sprint más hace falta un sprint más si hace falta otra iteración más hace falta otra iteración más pero la idea es que el propio proceso de desarrollo sea capaz de acomodar cambios en el último momento no significa que si una feature tarda dos semanas en hacerse la que hayas que hacer en una porque el cliente la ha pedido en una si las cosas son imposibles las cosas son imposibles hay que dar software que funcione en vez de explicación de lo que has hecho esta semana la idea es que puedas hacer demos de software que puedan probar que el cliente pueda probar y cuanto más frecuentemente mejor esa es un poco la idea aquí ya hay mucha variación entre proyectos hay proyectos que no puedes entregar software que sea realmente distinto una semana a la siguiente entonces dos semanas tres semanas cuatro semanas aquí dice hasta un par de meses un par de meses ya se sale un poco del espectro del dar software continuamente pero hay proyectos que lo necesitan más insistencia sobre lo mismo gilipollas y developers tienen que trabajar juntos a lo largo del desarrollo del proyecto importante hay que construir proyectos con individuos que quieran hacerlo ¿cómo consigues que un individuo quiera hacerlo? mi opinión págale bien si eres una si eres una gran empresa tecnológica del siglo XXI no te ensofás en tu oficina un futbolín un gimnasio cuanto más tiempo pase el empleado en tu oficina mejor con lo fácil que es pagar bien a la gente sorprendente las cosas que hace el capitalismo y esto dale soporte donde necesiten y muy importante confianza no puede existir un proceso ágil verdaderamente con equipos que tengan una jerarquía muy alta necesitas equipos independientes que sepan lo que están haciendo encima ahí insiste mucho en la necesidad de equipos multidisciplina es decir equipos que tengan desarrolladores pero que tengan diseñadores gente que sepa hacer lo suyo para que puedan hacer todo el trabajo ellos organizándose ellos mismos aquí la forma más eficiente de transmitir información es hablar cara a cara que es la razón por la que distintas frameworks que dicen en Agile lo que hacen hincapié es en los rituales de Agile en plan los daily meetings los weekly meetings pero claro decir que la forma es suficiente de hablar es cara a cara no significa que tengamos que tener una reunión de Zoom de una hora todos los viernes tenemos que tenerla si es útil si no es útil pues no hace falta esa comunicación una vez más siempre working software bueno vale sí la idea es tanto para emitir cambio a últimos niveles como para trabajo continuo no hacer cramming de trabajo cada X tiempo tiene que ser un desarrollo sostenible tiene que ser tiene que poder aguantar todo el tiempo que dure el desarrollo y el desarrollo de una herramienta puede ser un año dos años ¿qué ocurre? ¿me estás recuperando? tiene que poder aguantar todo el tiempo de desarrollo y los tipos de desarrollo pues a veces hay herramientas que tardan un año dos años cuatro años cinco años de desarrollarse y si los desarrolladores de ese proyecto se terminan cansando lo que significa lo que termina significando es que la gente que conoce el código se termina yendo porque le ofrecen mejor salario y al final el dinero es todo y lo que te quedan son pues gente con menor conocimiento del proyecto que rompe esos equipos unidos independientes que son capaces de desarrollar y las pastillas del proyecto entonces sostenibilidad muy importante lo que quieran decir sobre excelencia hay cosas que simplemente como si, si haz el mejor software que puedas haz el mejor software que podáis pero y muy importante y es lo que muchas frameworks de Agile se pierden es si hay que hacer todo aquello que sea ágil equipos planos independientes con libertad para hacer lo que quieran con individuos motivados eso porque funcione todo lo más frecuentemente posible pero también hay que evitar hacer todo aquello que no sea productivo y ahí viene pues mucho lo de si estás haciendo una reunión al día y te está quitando una hora de las 7 u 8 que trabajan la gente del equipo simplemente para que te digan ah si vamos bien tenemos que actualizar unas cuantas cosas mentiras pues eso muy útil no es y ese es ese es el problema de todas estas frameworks que suger alrededor de Agile que se centran mucho en los rituales de Agile o en los rituales de Scrum o en los rituales de Sede en vez de en el contenido real y cuando te centras en los rituales si los rituales dejan de proveer valor pues estás haciendo cosas que no te están dando valor y entonces Agile pues empieza funcionar significativamente peor más ser organizing teams y cada cierto tiempo y esta es la razón por la que todos los primos dicen que tiene que haber sprints el equipo tiene que reflexionar sobre qué cambios pueden hacer sobre sí mismos para trabajar mejor para que haya nuestra comunicación ese tipo de cosas el problema es que el Agile en ningún momento habla de rituales o sea todo lo que es sprints todo lo que es daily meetings todo lo que es ese tipo de cosas vienen de otras frameworks ágiles principalmente el más utilizado o el que todo el mundo dice que utiliza pero luego en realidad están haciendo una mezcla es Scrum y el problema que siempre han tenido estos es que se implantan desde el upper management en vez de desde el equipo de desarrollo y ahora permanece lo que le importa es ver que los rituales están cumpliendo y los rituales pues tienen lo que tienen que a veces funcionan y a veces no cumplen entonces la idea central de Agile y lo que se dieron cuenta los ambos que lo que escribieron en el manifiesto es que construir software no es equivalente a otros a otros proyectos de grandes de ingeniería que se han hecho para construir un puente necesitas una buena planificación necesitas que haya alguien con mucho conocimiento que se lo que se lo plantee teóricamente antes de que otra gente distinta se ponga a construirlo porque si no se dan construir software no es como eso entre otras cosas porque el coste de error con tal de que tengas un equipo bien estructurado es mínimo entonces en software tú puedes pedirle a tus 3, 4, 5 100 empleados que hagan un prototipo cada uno de lo que quieres durante un día y al final tienes 100 prototipos de los que elegir de coste cero los que no lo han hecho bien siguen cobrando eliges el que mejor y sigues iterando a partir de ello con un puente no puedes construir 100 prototipos de puentes y ver cual funciona mejor entonces eso es algo que me refiero con que el coste es prácticamente cero y cuando el coste de error es prácticamente cero pues deberíamos planificar lo mínimo posible para poder adaptar al cambio la planificación debería ser lo mejor posible que es una cosa que es un poco difícil de comprender porque siempre estamos acostumbrados a que todas aquellas cosas que se planean bien y que se detallan de forma teórica son las que mejor terminan saliendo pero claro el problema es que construir software no es igual que todas estas tareas de ingeniería que se decían antes entonces si el coste de error es menor que el coste de planificación no hagas planes o no hagas planes apenas un mínimo de planificación siempre es necesario pero la idea es un mínimo esto también se mezcla con lo de no hagas cosas inútiles hagas cosas ágiles no hagas cosas que no son ágiles entonces cuando planificas no es ágil no planifiques entonces hay que planificar lo mínimo y indispensable y pues esta es mi queja mi queja es que Agile se ha convertido en un producto Agile ya no es la reivindicación de que equipos de gente formada con motivación son capaces de hacer cosas mejor que una estructura jerárquica en el camino que la persona de arriba al final no tiene ni puta idea de lo que quiere y Scrum es uno de esos productos hay un huevo de libros un huevo de páginas web cursos en los que las empresas pueden gastar dinero para enseñar que es Scrum a sus empleados y parte de la razón es porque Agile es de alguna manera lo único que funciona bien para construir software para construir ciertos la inmensa mayoría de software comercial lo contrario de Agile es lo que existía antes que son procesos en cascada es lo que termina siendo el diagrama que he enseñado antes el diagrama que he enseñado antes y la idea es que por múltiples y diversas razones no funciona o no funciona bien terminais con productos que no están completos no son lo que el cliente quería necesitan de desarrollo continuo durante mucho más tiempo del que hacía falta terminan y son inútiles etc y Agile pues es la solución a eso hasta que lo conviertes en un producto también que siempre aprovecho para dejarme del capitalismo pero es ok entonces importante recordar que Scrum ni hiperprogramación que es otra ni hay como 40.000 ni save ni hay 40.000 frameworks que están montados de Agile importante saber que no son Agile Agile tiene un manifiesto cortísimo es lo que se ha enseñado no tiene nada más y lo deja bastante claro el cómo lo implementas en cada organización pues depende de la organización no hay un template para cómo hacer Agile en tu organización plantéatelo trabaja con los individuos que van a estar desarrollando software para saber qué les hace sentirse cómodos y haz tu propia implementación no vale es decir va Scrum y a tomar por culo y bueno pues esto es lo que ocurre cuando se intenta vender Agile como si fuera un producto entonces la conclusión de la charla y lo último no sé qué hora es 20 minutos la conclusión lo importante de Agile el manifiesto lo cuenta todo no hay no hay mucho más para implementarlo bien hay que hacer aquello que es valioso y plantearse qué es el valor incluso más allá de que te da más dinero o que te da más dinero y muy importante el punto 3 que es no hacer aquello que no da valor es decir todo lo que está poniendo obstáculos en el medio no debería ser planteado no debería ser parte de un proceso ágil porque si algo se hiciera que sea ágil es que estás intentando evitar esas cosas y ya está esto es todo le doy un poco el mensaje es eso que Agile por mucho que sea un término que las empresas se han comido y ahora ya todo es Agile todo lo que se escucha de Agile es del mundo del corporate world y solo escucha siempre se dice no es que no hemos enfrentado Agile es una buena idea lo que pasa es que ha sido corrompida por las grandes corporaciones y eso es todo muchas gracias por venir a mi charla me he puesto a entonces quieres decir que Agile se enseña mal que se enseña mal Agile se enseña mal en muchos de los cursos que no enseñan Agile sino que enseñan Scrum o hiperprogramación entonces sí Agile se enseña mal al final todo es para sacarle dinero a las grandes empresas que no estoy en contra de ello pero es un poco extraño pero Agile cumplió la necesidad aparte de que sea un manifiesto de peña que ha dicho Agile bien implementado funciona Agile de hecho hay gente que dice que es lo único que funciona para construir software en el sentido de que la alternativa que es el desarrollo en cascada si las hay son muy mal sí pero son las son las principales de hecho Agile siempre menciona sobre todo que la alternativa es hacer el desarrollo en cascada y nada más Agile ha aparecido y has visto que ha sido adoptado por un grupo de empresa entonces ¿hay alternativas? sí de hecho hay alternativas incluso dentro de Agile cada uno quiere llamar a su proceso de una manera distinta pero eso es la dicotomía entre hacer un único proceso en cascada en el que los requisitos van desde el cliente hasta el desarrollo final o hacer un proceso cíclico y realmente lo puedes llamar Agile lo puedes llamar de otra forma alternativas habrá pero la alternativa principal es Agile lo que pasa es que como tiene un nombre en inglés suena muy a suena muy fancy suena muy a esto es un producto entonces y pues ahí ocurre lo que ocurre pero sí yo no yo no sé si diría que Agile es lo único que funciona hay software que lo que requiere es de un desarrollo en cascada principalmente porque no está producido para un cliente externo entonces la gente que lo desarrolla son los que hacen los requisitos y necesitan una cosa que funcione de una manera muy precisa entonces cuando tienes una serie de factores pues sí te puede interesar plantearte que a lo mejor Agile no es la forma de hacerlo porque yo que sé estás desarrollando software matemático estás desarrollando software determinados tipos de software que requieren de cierta precisión a lo mejor lo que necesitas es plantearte una planificación al principio pero la inmensa mayoría de eso porque se produce hoy en día aplicaciones servidores ese tipo de cosas el software que te venden las empresas Word, Excel ese tipo de software no es software que requiera de gran planificación lo que requiere es de interacción constante para ver qué funciona y qué no funciona porque es muy difícil saber qué funciona y qué no funciona sin probarlo no lo es cuando estás hablando de un puente cuando estás hablando de un puente puedes saber las fuerzas cuánto pesa un ladrillo cuánto va a pesar todo la forma entonces es distinto con software no tenemos una medida para saber si esto funcionaría bien con la inmensa mayoría de usuarios y esto no entonces la idea es prueba y repite prueba efectivamente claro y eso es encima como los clientes muchas veces no son técnicos pues la idea es que le das un software que pueda probar le das un programa que pueda probar aunque está ahí en alfa 001 cosas que pueda hacer y decir vale esto ya está desarrollado y que entienda y decir vale sí pero es que yo me lo imaginaba de esta otra manera y entonces ya puedes irlo cambiando eso es un poco la idea ya está ¿más preguntas? ¿alguna otra implementación de hiperprogramación? ahí hay una puta lista entera de cosas en la Wikipedia a ver es que Scrum es la es la principal luego también hablan de Lean Lean es un proceso que empezó en una fábrica de coches japonesa no sé si Toyota no sé en el día no me acuerdo y lo que dice pero es que en Tiva se aplicaba a construir coches y luego hubo gente que dijo wow esto se puede aplicar a construir software es una cosa entonces el Lean lo que se conoce como Lean en software es completamente distinto de lo que es Lean en construcción de coches y tiene mucho que ver con agilizar procesos pero luego Agile te dice que tengas los menos procesos posibles definidos es una cosa un poco extraña y dice no no Agile y Lean de hecho mi curso en Suecia se llamaba Lean and Agile software de relojment y lo que intentaban era convencerte de que no de que estas dos dos cosas no son compatibles se pueden hacer a la vez y era un poco lo que dice es incompatible uno está diciendo que tengas unos procesos bien definidos por muy Lean significa con poca raza entonces por muy reducidos que sean tus procesos si lo que te están pidiendo es que tengas procesos y ahí te están diciendo que los menos posibles hay cierta incompatibilidad que luego puedes hacer lo que te dé la gana pero entonces Extreme Programming buenísimo PragProc que era para desarrollo en Ruby Scrum un clásico Crystal eso es una droga Solid y ya está ah no perdón es Crystal es Crystal Clear ya no es una droga G300 gente que se pone a hacerse pajas y el sismo se debería hacer software pero todas estas tienen que ver con con ayer son como implementaciones de algo que parece ayer creo que es eso dos reglas que tienen en el manifiesto si encima mientras sigas más o menos el espíritu de lo que hay para el manifiesto posible o sea encima hay cosas yo ya estaba hablando de los rituales que se ponen con estas cosas no solo con rituales también hay cosas como que se vuelven tokens de bueno a pesar de que inicialmente no lo son y eso son las Kanban bolos por ejemplo las cosas como Trello o Jira son pues eso tablas por columnas en las que tú me vas metiendo las features que quieres meter y las vas moviendo de un lado al otro y a partir de ese tipo de tablas se crea un proceso entero que se trata de básicamente el proceso lo que dice es utiliza una tabla de esta para todo es eso y se vuelven tan comunes porque es cierto que son útiles y de hecho pueden ser útiles incluso si estás haciendo así bien tener una Kanban bolos es una forma muy fácil de sin tener que comunicarse con nadie y decir esto ya está desarrollado lo pongo en texto es fácil pero se convierte en un icono y entonces al final ya es como el dios santo del desarrollo si no lo has puesto en el Kanban board no está bien hecho el Kanban board tiene que hacer el tracking de todos los cambios etcétera ¿dónde está la documentación? mira en el Kanban board entonces es lo que y eso al final termina no siendo útil lo que hace es crear ídolos ídolos ya sean las el Kappa alguna pregunta más al final que terminaba siendo como mediano dije que iba a ser una hora pero me he puesto pa 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 una detrás de la otra bueno espero que haya sido más o menos interesante podría haber dicho más cosas pero la vez que venía con un cabreo hemos tenido una reunión con su dirección de alumnos hoy he llegado a Jocelyn hace una hora y con un cabreo de la hostia entonces es lo que es pero bueno muchas gracias por venir chicas oh no no lo he grabado